indicar las historias de quienes han debido ir del país para conservar su vida. Margarita Silva nos cuenta esta historia. Yo siempre quise salir del país, pero no quería salir a la fuerza. Yo quería salir a estudiar, quería salir por voluntad propia. Cualquier persona estaría feliz de vivir en Inglaterra, pero cuando tú te vas con la sensación de haber salido a la fuerza, no es chévere. A Sofía Minasco la contrataron en el 2011 para ser la psicóloga de una fundación que apoyaba a mujeres víctimas. A mí me llamó mucho la atención cuando llego a la organización, que la puerta es de seguridad, que hay escoltas. Yo empiezo a entender que esto es mucho más que una fundación, que aquí estamos haciendo activismo. Me estoy metiendo a acompañar víctimas de violencia sexual y violencia de género de los paramilitares. Y que mi rol no era solo estar aquí y dar talleres, sino era irme con ellas y meterme con ellas al tribunal, prepararlas para ver al hombre que las violó. Pronto, las amenazas se extendieron a ella y comenzó la persecución. Hombres misteriosos la seguían a todas partes. Y ahí es cuando yo siento que debo salir, que debo salir del país. Sofía llegó a Londres sin conocer a nadie. Cuando tú vives fuera, te das cuenta de lo que es vivir en un país en paz. Comenzó como mesera, niñera o lo que surgiera, pero pronto entró en una depresión. Lo que yo estaba sintiendo el año pasado era diferente, era un dolor, era un dolor en todo el cuerpo, era un dolor infinito. Era como si se me hubiera muerto alguien, era como si me doliera Colombia en todo el cuerpo. Luego logró estudiar una maestría y a través de contactos encontró una organización que le dio apoyo. Para sobrevivir emocionalmente en Londres fue volverme voluntaria. Sofía regresó hace poco a Colombia. A los pocos meses sufrió la pérdida de su madre. El plan de venir a Colombia era llevármela a mi grado. A mi grado de maestría. Y el hecho de que ella no esté, pues hace que todo cambie. Ahora ella es una de las voceras de las colombianas exiliadas. Queremos contarle al mundo que estamos acá. Queremos contarle al mundo que afuera hay víctimas. Y que no por vivir en Inglaterra nadamos en millones. Y no por vivir en Inglaterra tenemos la vida arreglada. Y no nos pasan cosas, sí nos pasan. Y nos pasan cosas.